Joder... Mira, cuando tengo racha... ¿Qué racha? Sí, 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 se acuerda... ¿Qué racha? ¿Qué digo? ¿Qué racha? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los plebeyos me dieron el poder. G, G, coño, por fin. Por fin. Por fin. Por fin, en serio, qué asco. Es que he muerto, he muerto. Ojo, ojo. He muerto. He muerto. It was at that very bad moment. G, Gillespie realized he fucked up. He muerto aquí. Una vez he sido así. Bueno, ahora paso. Una vez he sido así, que lo habéis visto en el video. Y otra, así. Yo cagándome en mis muertos. Ay, Dios. Y por cierto, usted lo cuento de Heinz porque voy a... ¿Cuál? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pero... Pero, 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 pero... Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!